Todos normalitos Y bueno pues de repente, de repente Me está llamando bien Y bueno pues lo primero que te viene a la cabeza cuando suena tu celular Lo más seguro es que te esté marcando el Pueblitas TV Porque ustedes no lo saben pero está muele y muele y muele todo el día Y pues estoy ya bien seguro de que no tienes a nadie raro en el celular Bueno y de repente Cuando vas por las tortillas lo más seguro Me está llamando bien Y yo no sé qué Y un consejo les voy a dar Año 97 Para todos los que hoy nos acompañan Y una cosa te digo Si neta no sabes qué hacer Aviéntalo, tíralo, písalo, quémalo En el Oxxo valen 300 pesos Y que venga ya Ahora Copines y marichas Yogan y Salinas Buenas noches Salvamos a los nenes del sabor Dios La chica y ella La pequeña Liz Buenas noches Toda la vida Y que venga ya Cómo hetario Tampai Agustin Tampai Ay Tampai Ay Tampai 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 Los mochones de anoche Para Mario Mario Jr. Los Buda es la maldita libertad Para el Smokey Sexy Amor El famoso chulo Muy chulo El M. Bumus Jr. Los bobos allá en el cielo Para el chulo El chulo habla de un bestia Y la reina del show Para que su amoridad Es que me quieras Amar Y se me da la maña Atraviesa y allí Para chicas de cristal La hermosa Vianney Para lo que somos las chicas cubrianderas A que la fuerza dosis El coquete de Rudy Orva esta noche Omar Soprino Salseros Y la bella Sani Para padrino del huachicón El famoso flamancurso Clarasí Santana y Rubén Compete todo pa' ti Son Giovanni San Miguel Ahora no entiendo Y si pasó no sabes que hacer Ahora no entiendo esto Ahora no entiendo esto Vete al Oxxo ¡Salud! Si se conjunta el canal Vete al Oxxo Y cabrón Y cabrón Todo registrado Pero con tus huellas Para nosotros no Quizás Vete al Oxxo Vete al Oxxo El Oxxo El Oxxo El Oxxo Cabien Mebramo La bella Catetra Las Tóxicas De Tóxicas El Mercado El Mercado Por Hielo El Medina Soy Para El Am El famoso chulo Muy chulo Y la bella La bella Lisseta Que hoy nos acompaña Mi chico Andalucana Su ex amor Ulises La bella La bella La bella Que Juan y su princesa Soraya Para Mi compadre El famoso El son Los hijos del chulo Para Y cabrón Dany 97 Y su amor, amor, amor El famoso No me acuerdo Gallito Mariano Bienvenido al barrio 141 El famoso toro Acá en el burro chulo A ver y siempre salga Ahora Para Riding Tomar y San Miguel Son cosas de la vida, mi J Y así es el hombre Y así es el amor Y así es el amor Y si no sabes que hacer Neta Abriéntalo, tira, no quédalo Y cómprate uno de 300 pesos Mania Y 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 ¡Gracias! 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 Y todos usen ese amor ¡Sentamos en... ¡No! ¡Sí! ¡Están bien! ¡Gracias! 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 ¡Impresionante! Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV